Bueno, nosotros venimos específicamente de un hospital, que es el Hospital General Balbuena, como ustedes pueden ver. Uno de los centros hospitalarios donde más se atienden pacientes que sufren de este tipo de patologías que se está viendo específicamente el día de hoy. Han visto ya de alguna manera el abordaje que se le da a este tipo de pacientes, a los pacientes que sufren de quemaduras. Desde muchos puntos de vista, desde muchos tipos de especialidades. Y ahorita vamos a enfocarnos específicamente a lo que es la atención del paciente quemado, hablando específicamente de la atención inicial. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la atención de este tipo de pacientes cuando llegan a la sala de urgencias del hospital? Si bien es cierto, hablar de las quemaduras es como hablar propiamente de la fisiopatología de cualquier enfermedad. Es como hablar de la medicina misma. Porque resulta que las quemaduras son precisamente una de las patologías que pueden causar en la muerte a un paciente. Y que además pueden ser tan inocuas como una simple quemadura o pueden ser una patología que puede agravar significativamente al paciente. Vamos a ver estos siguientes objetivos para la sesión. Vamos a clasificar las lesiones causadas por quemaduras. Comprender de manera muy breve su fisiopatología, que nos va a entender o nos va a dar a entender el manejo inicial de estos pacientes. El tratamiento adecuado enfocado al manejo inicial, al abordaje inicial en los servicios de urgencias. Y una derivación oportuna en un centro especializado. Como ustedes seguramente lo han de haber visto ya anteriormente, la historia de las quemaduras es tan antigua como la medicina misma. Hay muchos escritos antiguos, muchos textos antiguos en donde ya se describe el tratado que se les da precisamente a los pacientes quemados. Uno de los antecedentes que tenemos más importantes acerca del tratamiento precisamente de los pacientes quemados, pues es el papilio de Willisniff. En donde se han descrito de alguna manera los primeros tratamientos que se les daba a los pacientes, obviamente en ese entonces de manera empírica. Y lo que se hacía de manera inicial para poder tratar las lesiones por quemadura de estos pacientes. Y muchos han sido como tal los antecedentes que nos han dado pauta para que hoy conozcamos el tratamiento específico del paciente quemado. Como ustedes pueden ver, han sido propiamente evolucionando la atención del paciente quemado. Pero llama la atención que en el año de 1950 fue por primera vez en donde se pudo describir de manera especial el tratamiento y las fórmulas de reanimación que se le dan a un paciente. ¿Qué quiero llegar con esto? Bueno, el paciente quemado puede ser abordado desde muchos puntos de vista. Se puede tratar las lesiones específicamente. Podemos hablar específicamente del tratamiento que se le da a una quemadura complicada. Pero la primera vez donde se describió las fórmulas de reanimación que actualmente se utilizan para el manejo con soluciones, se describió en el año de 1950. De ahí, pues muchos avances, sobre todo en los antibióticos, en las soluciones isotónicas. Y para el año de 2000 ya se han empezado o se han descrito nuevos procedimientos que ya no hablan solamente de la atención del paciente quemado, sino también de la rehabilitación, de la prevención y de los cuidados que se les da después de una quemadura. Como todo el mundo conoce, la piel es uno de los órganos más importantes de nuestra economía porque está destinado a mantener un sinfín de funciones. No solamente establece relaciones sensoriales, sino que también es lo que nos ejerce la protección contra el medio externo. La piel nos protege de una gran cantidad de agentes externos y puede sufrir grandes agresiones. En el paciente quemado es el órgano sistema que más se afecta. La piel tiene un espesor distinto, está compuesto por distintas capas, ocupa el 15% del peso corporal de una persona y cubre aproximadamente 1.7 metros cuadrados. Además de esto, es una estructura binominar que lo vamos a ver más adelante, está conformada por distintos estratos. Y que dependiendo de cada estrato que esté involucrado en una quemadura, es precisamente la gravedad del paciente. Vamos a ver más adelante que la gravedad del paciente no solamente determina el área quemada, sino que también va a determinar la profundidad de esta quemadura. Como ustedes lo pueden ver, la epidermis, que es una capa más profunda, perdón, la capa más superficial, está conformada por distintos estratos. Cada uno de estos involucrados en una quemadura. Conforme esa quemadura, según su intensidad y el agente causal, va a dañar cada uno de estos estratos, vamos a ir podiendo clasificar las quemaduras en base a su profundidad. La dermis, que es la capa siguiente, está conformada por fibras de colágeno y tejido conectivo. Y va a ser una capa muy especial que tenemos que tomar en cuenta en el paciente quemado, porque es precisamente en donde se encuentran los folículos pilosos y algunas terminaciones nerviosas, que es lo que van a hacer o determinar cierta sensación en diferentes tipos de quemaduras. Bien, funciones de la piel, pues como ustedes pueden ver, son muchas. Sirve de protección, tiene funciones inmunológicas, se utiliza para el equilibrio de los líquidos, las proteínas y la mostaza de los electrolitos en el cuerpo. No sirve para la termorregulación, es un órgano neurosensorial y también sirve para el equilibrio del metabolismo. Vamos a definir entonces a una quemadura como una lesión térmica que implica el daño o destrucción de la piel y su contenido por calor o frío. Y esto es importante mencionarlo, porque a lo mejor muchos de ustedes piensan en el paciente quemado y lo primero que nos viene a la mente es fuego, pues las quemaduras generalmente son causadas por fuego, pero no todos los pacientes se queman por cosas calientes. El frío también puede ser un agente causal productor de una quemadura. Los químicos, la electricidad, energía ionizante o cualquiera de sus combinaciones. Una cosa muy importante que vemos mucho en las salas de reanimación, en los hospitales de Trámbago y específicamente en el Hospital General de Valbuena, son aquellos pacientes que son quemados por quemaduras por corriente eléctrica. Es decir, aquel paciente que constituye verdaderamente un reto en la atención, porque no solamente es aquel paciente que se va a presentar a la sala de urgencias y que va a tener quemaduras de las extremidades de los brazos, sino que va a tener algunas otras complicaciones internas, como arritmias, como insuficiencia renal aguda, por ejemplo, que son ocasionadas directamente por esta combinación de quemaduras. Si hacemos una breve revisión de la epidemiología, podemos ver que el mayor porcentaje de las quemaduras, así como lo están viendo ustedes, pues se van a dar por fuego directo. Es decir, la mayor cantidad de pacientes que llegan a los salas de urgencias a las unidades de reanimación quemados, van a ser directamente por fuego directo. Si lo vemos, en base a la edad, podemos observar que el 60% de los pacientes quemados se van a presentar entre los 15 y los 65 años. Es decir, aquellas personas que son productivamente útiles, aquellas personas que desarrollan actividades y que generalmente están más expuestos a este tipo de lesiones. ¿Cuáles son, así como lo están viendo ustedes aquí, las causas de mortalidad en porcentaje de los pacientes que desarrollan complicaciones por una quemadura? Pues la complicación más importante terminal a la que muchos de los pacientes graves pueden llegar a terminar es esto, es la falla multiorgánica. Porque además, la quemadura puede afectar varios órganos y sistemas, no solamente la piel. Y muchos pacientes terminarán con enfermedades como esta, como las arritmias, como la sepsis, pero la más importante es la falla orgánica múltiple. Los agentes físicos que pueden causar la quemadura son varios, son extensos la lista. Ustedes están viendo los más importantes, estamos hablando del sol, la radiación ultravioleta, el calor irradiado, los líquidos, el frío. Pero si se dan cuenta, hay dos agentes específicos que son los más comunes que afectan a los pacientes que llegan a la sala de urgencias. El fuego directo y los líquidos calientes. El fuego directo, hablando específicamente y en mayor proporción en pacientes adultos. Y la quemadura por escaldadura, así como se conoce, o por líquidos calientes, en pacientes pediátricos. Como ustedes están viendo aquí, los agentes químicos también pueden ser causa directa de quemaduras y agentes biológicos como racinas vegetales, sustancias irritantes, etc. Esto que están viendo ustedes aquí es anatómicamente, como vamos a describir, las zonas que involucran una quemadura. Estas zonas que están viendo ustedes aquí son importantes y es importante identificarlas porque depende de la extensión de la quemadura y la profundidad, va a depender la capacidad que tiene de regeneración la zona quemada. Vamos a encontrar tres zonas de Jackson descritas, que es la zona central, zona de coagulación, alrededor, lo que vamos a llamar la zona de éstasis y al final la zona de hiperemia. ¿Cuál de estas dos zonas en un paciente quemado son recuperables? Las últimas dos. El centro de la quemadura, la zona de coagulación, como lo vamos a ver, es una zona que ya no es potencialmente recuperable. Y que depende obviamente de la cantidad de calor que se haya involucrado y del tipo de quemadura, como lo están viendo ustedes aquí. ¿Por qué se va a formar esa zona de coagulación? Bueno, pues se va a formar por muchas cosas. Lo más importante que se ocasiona en una quemadura es la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a causar que disminuya el flujo sanguíneo a nivel microvascular y al mismo tiempo se va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, junto con la disminución del flujo sanguíneo, nos van a llevar a un estado de trombosis o de microtrombosis. Y a su vez vasoconstricción, agregación paquetaria y muerte celular. Que depende de la extensión y de la magnitud, podemos encontrar células que todavía pueden ser regenerables o algunas que inclusive se encuentran ya totalmente en isquemia y necrosis. Va a haber muchas alteraciones fisiopatológicas a nivel de una zona de quemadura. Hay aumento de la presión oncótica de manera inicial. Secundario hay un aumento de la presión coloidosmótica. Va a haber fuga de líquidos al tercer espacio. Y se van a formar a nivel del capilar microvascular una zona de canales que va a permitir que se fuga el líquido hacia el espacio intersticial. Esto a lo largo es una de las características que hace que el paciente quemado tarde o temprano pueda tener el peligro de caer en un estado de choque hipovolénico. Que es precisamente el objeto en donde nosotros, como médicos de urgencias, entramos para poder tratar de dar la reanimación para este tipo de pacientes. Hay aumento de la presión coloidosmótica. Hay una reacción inflamatoria donde hay radicales libres. Hay la secreción de histamina, interleucinas y leucotrenios que favorecen la inflamación y asimismo también favorecen el espacio o el líquido hacia el espacio extravascular. Este tejido quemado es infectado y cada una de las células, si no reciben tratamiento, pues entonces van a entrar a un periodo de muerte celular. Bien, ¿qué también vamos a encontrar en una quemadura? Ahora, vamos a ver aquí que podemos encontrar lesiones vasculares, aumento de la permeabilidad capilar, edema, que es lo más importante. Y obviamente esta, esta fuga de líquidos, esta redistribución de líquidos, va a hacer que el paciente caiga en un choque hipovolénico, en hipoxia y en muerte celular. Lo normal es que el capilar no tenga una fuga adecuada de líquidos. Sin embargo, en las quemaduras aumenta la presión y hay extravasación de líquidos a nivel del espacio intersticial. Aumenta esta permeabilidad. Y esto que estamos viendo ustedes aquí es precisamente, distribuido en horas, las horas más importantes y críticas que nos va a determinar el edema celular y la capacidad de regenerar esos tejidos. Estamos hablando entre las 12 y las 18 con un pico máximo de las 72. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento inicial, la fase de reanimación que le tenemos que dar al paciente crítico en la sala de urgencias, tiene que ser en estas primeras horas. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solamente de las células del área quemada. Estamos hablando de las células que conforman distintos aparatos y sistemas o órganos que son muy sensibles a los tiempos de isquemia. Estamos hablando del cerebro, del riñón, del corazón, que a final de cuentas se van a afectar como un círculo vicioso del paciente quemado. Va a haber aumento de sustancias oxidantes a nivel local, a nivel sistémico, como ustedes lo pueden ver, y van a suceder cada uno de estos cambios que están viendo aquí de manera fisiopatológica. Hay permeabilidad capilar, peroxidación de los lípidos, respuesta inflamatoria a antioxidantes endógenos, y hay aumento de la producción de productos derivados del ácido araquidónico. Bien, se va a formar de manera general un edema celular, fractores inflamatorios y oxidantes que, a final de cuentas, van a producir la lesión en estos tejidos. ¿Y cuáles van a ser estas alteraciones sistémicas? Bueno, va a haber mecanismos de adaptación en el paciente quemado. Va a haber un aumento de la respuesta de las catecolaminas, la adrenalina noradrenalina. Va a haber también una disminución de las proteínas y aportes energéticos, y se echa a andar el sistema renina angiotensina aldosterona como mecanismos compensatorios iniciales ante la hipovolemia y ante la respuesta inflamatoria de este tipo de pacientes. Hay disminución del nitrógeno, lo que causa disminución de la masa muscular, debilidad, la función inmune disminuye, hay menor contractilidad miocárdica, hay disminución en los procesos de cicatrización, y todo esto en conjunto va a aumentar la mortalidad y la estancia hospitalaria de este tipo de pacientes. La lesión química, la lesión térmica, el transporte de oxígeno disminuido y el aumento de la demanda de oxígeno de los tejidos, conforman en el paciente quemado un círculo vicioso, que a final de cuentas tenemos que interrumpir dentro del tratamiento de la reanimación. Si dejamos pasar a ese paciente, si dejamos que se hagan las complicaciones, pues entonces podemos tener a un paciente con falla orgánica como lo hemos mencionado. Bien, esto también es importante porque no solamente nos vamos a encontrar con pacientes que lleguen a la sala de urgencias y que tengan quemaduras en las extremidades, en la piel, en el tórax, que sin duda son quemaduras importantes y que se deben de tratar. Pero una de las quemaduras más importantes a las que nos enfrentamos en el servicio de urgencias es a la quemadura del aparato respiratorio, a las quemaduras de la vía aérea, que están clasificadas por los criterios de estómico. Si ustedes pueden ver el aparato respiratorio, pues obviamente es uno de los aparatos que el paciente grave tiene afectado, y puede haber quemadura de la mucosa, inflamación, croncorrea, broncoespasmo, parálisis de los cilios, disminución del factor surfactante y obstrucción. Que a final de cuentas, de manera inicial, en la excepción urgencia nos va a orillar a nosotros a realizar un manejo avanzado de la vía aérea, pero que tarde o temprano ese paciente sometido a ventilación mecánica y con esta lesión puede ocasionar el síndrome de respuesta inflamatoria y una falla pulmonar general, una lesión pulmonar. A nivel del gasto cardíaco, a nivel del sistema vascular, va a haber disminución del gasto cardíaco, va a haber disminución de la contractilidad neocárdica y liberación de catecolaminas. Y esto va a poner más grave al paciente, porque estamos hablando de un paciente que está en un estado de choque hipovolémico per se, descompensado o descontrolado. Que a esto le vamos a sumar los mecanismos compensatorios y obviamente va a poner a ese paciente en mayor estado de gravedad. Va a haber hipoxia, se va a alterar el sistema porta, va a disminuir la circulación sistémica con el afán de que los principales órganos que tienen menos tolerancia a la isquemia sean aquellos que se encuentren más irrigados y entonces vamos a complicar todavía más al paciente. Hay complicaciones tardías también con las úlceras de curling, el hilio, la colestitis nolitiásica, que de manera directa no van a poner en peligro la vida del paciente, pero que a final de cuentas deben de ser tomadas en cuenta dentro de la intención o dentro de la atención integral de ese paciente. Entonces, a nivel renal, ¿qué vamos a ver? Pues insuficiencia renal aguda, hay hipovolémia, se echan a andar los mecanismos compensatorios, hay una hipoperfusión renal, radomiolisis sobre todo en los pacientes que llegan con quemaduras por corriente eléctrica, vasoconstricción y factores inflamatorios. Si ustedes pueden ver aquí, dice que el hemólisis se produce con 20% de superficie corporal quemada, puede destruir hasta el 15% de los glóbulos rojos. Entonces, es importante esta situación. La hemoglobinemia, la hemoglobinuria, en el 40-50% de la superficie corporal, es una entidad que ya se presenta en los pacientes y que obviamente es importante tratar porque son pacientes que pueden desencadenar falla renal de manera muy inmediata, pacientes que presentan aumento de las bilirubinas, anemia, leucocitosis, como alteraciones. La hipercoagulabilidad a nivel general y a nivel local, también está dada por la actividad placuataria, por la disminución de la actividad de la antitrombina 3 y los factores 5 y 8 de la coagulación. Se van a formar trombos, estasis del flujo sanguíneo, que van a ocasionar a final de cuentas un factor trombogénico. La destrucción a las barreras naturales, y esto que están viendo ustedes que es muy importante, la desnaturalización de las proteínas. Se dice que para que exista la desnaturalización de las proteínas a nivel local, el cuerpo o la piel debe tolerar temperaturas por arriba de los 50 grados centígrados. Y hay quemaduras por fuego directo, donde llegan pacientes a la sala de urgencias que tienen 80-90% de superficie corporal quemada, y si nos ponemos a pensar en la fisiopatología que está ocasionando esta quemadura, pues vamos a ver que son pacientes que se van a encontrar con respuestas humorales celulares muy disminuidas y con una gran desnaturalización de proteínas, que a final de cuentas va a ocasionar las repercusiones sistémicas de estos pacientes. Otras complicaciones electrolíticas, hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, y la más importante, la hipovolemia del paciente con quemaduras. Lesiones secundarias también existen, esta le toca más a los médicos especialistas en cirugía plástica, pero también pueden ser lesiones que se presenten de manera inicial en el servicio de urgencias y que tengan que ser resueltas de manera rápida. La formación del síndrome compartimental, la presencia de amputaciones o fracturas extras al paciente quemado, es uno de los retos más importantes de la reanimación. Ustedes no me dejarán mentir, muchas veces a las alugencias no llega el paciente quemado, solamente quemado. Estamos hablando del paciente que es víctima de lesiones por alta energía y que a lo mejor llega con quemaduras y trauma asociado. Y entonces complica más al paciente. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Bueno, las clasificaciones yo creo que muchos las conocen, no vamos a detenernos mucho en esto. Las quemaduras de primer grado, todo el mundo la conoce, son quemaduras que causan hiperemia a nivel local, que generalmente no son quemaduras que comprometan la vida de un paciente. Las de segundo grado, donde vamos a subclasificarlas en segundo grado superficial y profundo. Y las quemaduras de tercer grado, que también se le llaman carbonización total. Hay quienes comentan que existen quemaduras de segundo grado, también de cuarto grado, perdón, que son aquellas quemaduras que abarcan el espesor completo de la piel y que queman todas las estructuras hasta llegar al hueso. Sin secuelas histológicas, sin secuelas patológicas importantes, las quemaduras de primer grado, son quemaduras que causan eritema, dolor, son quemaduras que generalmente remiten en cinco días, que no dejan secuelas, son las menos importantes. Y son quemaduras muy superficiales, que pueden causar prácticamente cualquiera de estos síntomas. Pero, si nos vamos a las quemaduras de segundo grado, vamos a hablar de esto. Son las quemaduras que afectan la epidermis y la capa superficial. Y la característica más importante de las quemaduras de segundo grado es esto, la aparición de flictenas o ampollas confluyentes. Son quemaduras dolorosas y son quemaduras a las que ya hay que darle atención. Son quemaduras en este tipo de quemaduras. Si hablamos de una quemadura de segundo grado profundo, pues entonces estamos hablando ya de una quemadura más importante que puede afectar la epidermis y las capas profundas de la dermis, que pueden ser dolorosas o no, porque pueden ser quemaduras profundas que pueden afectar las terminaciones nerviosas y no causar daño específico a los tejidos y, más bien, ocasionar daño a nivel central no periférico y dañar cada una de las estructuras nerviosas. Las quemaduras de segundo grado profundo remiten generalmente entre semanas y tienen un aspecto hipertrófico y grisazo distinto a las quemaduras superficiales de segundo grado. Pero también son quemaduras, obviamente, que ya deben de importar en el manejo y en la clasificación de los pacientes. Y, por último, las quemaduras de tercer grado son muy características físicas y clínicamente las podemos observar porque son aquellas quemaduras que son o que van a afectar todo el espesor completo de la piel que, inclusive, pueden ocasionar y lo vamos a ver de manera directa alteraciones en la microcirculación y en la macrocirculación de las extremidades y que pueden formar trombosis venosa y, obviamente, se caracterizan muchas de las veces por ser quemaduras que no causan dolor, aunque es importante mencionar que cuando un paciente se presenta quemado a la sala de urgencias no vamos a encontrar al paciente solo con quemaduras de tercer grado solo con quemaduras de segundo grado si lo vamos a encontrar con una combinación de zonas quemadas. Entonces, habrá alguna zona de esa quemadura que sí produzca dolor. Entonces, esto es una de las cosas que más va a diferenciar este tipo de quemaduras. Esto es una de las maneras que nosotros podemos utilizar para la clasificación de la superficie corporal quemada. Hay muchas fórmulas en los adultos por ejemplo, la fórmula de los nueves que es la que utilizamos para su clasificación en la extensión. En los niños existen múltiples esquemas como es el esquema de Lund-Brander que es un esquema más específico y, como ustedes pueden observar va a ser un esquema topográfico que le va a determinar el 9% en porcentaje a cada una de las extremidades. Tomando en cuenta también todas aquellas extremidades perdón, todas aquellas áreas que son importantes y que son consideradas áreas especiales. ¿Y para qué nos va a servir determinar la extensión de una quemadura? Porque en base a la extensión de una quemadura nosotros vamos a iniciar el manejo el tratamiento inmediato y la reanimación. Hay algunos esquemas que pueden utilizarse como sistema search que existe inclusive en internet en donde ustedes pueden poner o pueden aquí en esta parte de aquí señalar la extensión y el grado del paciente y puede calcularles la superficie corporal quemada. Y esto es muy útil porque en base a eso podemos establecer de manera inmediata el manejo que le vamos a dar con soluciones. ¿Cuándo vamos a hablar de que estamos presentándonos con pacientes severos o con pacientes graves con quemaduras severas? Bueno, pues obviamente pensando en los extremos de la vida. Si estamos hablando de que nos presentamos al 15% de superficie corporal o menos del 1% en adultos, esto ya es grave. Quemaduras del 10% en niños, quemaduras que presenten niños y adultos en áreas especiales son quemaduras graves. Las quemaduras circulares que abarcan una extremidad y que abarcan todo el compartimento y la piel de manera circular son consideradas quemaduras graves por el potencial que pueden hacer con síndromes compartimentales o otras complicaciones. Pueden ser tratados como pacientes externos generalmente las quemaduras que están viendo ustedes aquí. Son quemaduras de segundo grado de menos del 15% en adultos y menos del 10% en niños y ancianos o menos del 2% de tercer grado. Siempre y cuando el paciente no tenga repercusiones sistémicas. Pueden ser tratados como pacientes externos. Esto que están viendo ustedes aquí esto se los pongo precisamente también para que puedan identificar esta clasificación de las quemaduras. Las quemaduras de segundo grado como las ven ustedes aquí y las de segundo grado profundo. Entonces esto que están viendo ustedes aquí son precisamente aquellos pacientes que ya se les considera quemaduras moderadas. De 15 al 25 de primero y segundo grado en los adultos del 10 al 20% y de primero y segundo grado en los niños o quemaduras del 2% o menos del tercer grado en niños y adultos. Aunque la literatura especifica que todo paciente que tenga una quemadura de tercer grado necesariamente tiene que ser hospitalizada. Y las quemaduras que realmente deben ser manejadas y que deben de recibir tratamiento en un hospital son aquellas quemaduras de segundo grado del 15 al 25% en adultos más del 20 en niños y en ancianos. Quemaduras de tercer grado entre 2 y 10% y quemaduras de expresor facial que involucran áreas especiales. Estos pacientes deben de ser hospitalizados y deben de ser tratados. O pacientes que tengan más del 25% del segundo grado en los adultos más del 20% en los niños más del 10% del tercer grado en niños y adultos. Y vuelvo a repetir lo mismo. Todos aquellos pacientes que involucran quemaduras en estructuras o en zonas especiales automáticamente son pacientes que tienen que ser hospitalizados por las repercusiones que pueden ocasionar. El manejo hospitalario de la unidad de quemados y de cuidados intensivos es cuando estamos hablando de quemaduras mucho más importantes. Estamos hablando de quemaduras de segundo grado que abarcan más del 25% de superficie corporal. Más del 20% en los niños y en los ancianos. Quemaduras del tercer grado mayores de 10% y quemaduras de espesor total. Y en este caso por ejemplo en urgencias el paciente que acude a la sala de urgencias con una quemadura por corriente eléctrica automáticamente se le considera paciente grave. Ese es al que se le llama paciente gran quemado donde automáticamente la reposición de líquidos la vamos a hacer como si estuviéramos hablando del paciente más crítico. Un paciente que fue quemado por quemaduras por corriente eléctrica. Entonces además de esto hay que sumarle lo que están viendo ustedes aquí. Muchas cosas en conjunto que pueden afectar que esa quemadura se haga más importante. Como les mencioné hay quemaduras de la vía aérea eléctricas quemaduras más trauma obviamente son todas aquellas situaciones que se consideran quemaduras mayores o pacientes gran quemados en donde el tratamiento si tiene que ser de manera inicial. Debemos de darle la reanimación y tratar al paciente de manera rápida. Esto que están viendo ustedes aquí pues son factores que pueden agravar el pronóstico la edad la localización de las quemaduras los traumas asociados o las enfermedades concomitantes. Bien para terminar en el tratamiento para abordar de manera final el tratamiento del paciente quemado pues es importante que tomemos en cuenta esto que están viendo aquí. La monitorización del paciente quemado es una de las cosas más importantes. El hecho de medir la presión arterial frecuencia cardíaca oximetría de pulso temperatura electrocardiograma y control de líquidos como un todo es la clave inicial de la valoración del paciente quemado. Muchas alteraciones pueden ser causadas en este tipo de pacientes por lo cual las determinaciones del laboratorio las determinaciones de los paraclínicos finalmente van a ser de ayuda también para nosotros. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Pues parar el daño en el paciente quemado. En el servicio de urgencias si el paciente sigue teniendo exposición al daño les voy a poner un ejemplo las quemaduras químicas por ejemplo donde el paciente llega a la sala de urgencias todavía expuesto a los productos químicos ahí lo primero que tenemos que hacer es parar el daño y evitar que el paciente siga con esa exposición a las quemaduras. La sala de reanimación debe de ser uno de los lugares en donde se debe de atender este tipo de pacientes no en salas generales porque como ya lo comentamos son pacientes que tarde o temprano pueden tener una gran cantidad de complicaciones. El ABCD de la reanimación que se enseña en muchos de los cursos de ATLS de ACLS debe de ser el tratamiento inicial que a nadie se le debe de olvidar. El hecho de manejar una vía aérea permeable que el paciente tenga una buena ventilación es importante. Aquí lo más importante también en este paciente va a ser la letra C que es la reposición de líquidos. Esto lo están viendo ustedes aquí son los criterios de gravedad en donde pueden presentar un paciente a nivel respiratorio como lo están viendo aquí quemaduras de vía aérea. Los volúmenes las frecuencias respiratorias altas la hipercarnea permisible son aquellas complicaciones que también se puede enfrentar al paciente quemado obviamente todo paciente con quemaduras importantes de la vía aérea tiene que ser manejado con manejo avanzado de la vía aérea y en la C la reposición de líquidos que es lo más importante la canalización a dos vías con catéter periférico 14-16 y iniciar el tratamiento en el paciente con quemaduras. Evaluamos la extensión de quemaduras determinamos la superficie corporal quemada e inmediatamente después clasificamos esa quemadura e iniciamos el tratamiento. ¿Cuál es la fórmula más utilizada de todas? La fórmula de Parkland existen infinidad de fórmulas Brook por ejemplo Brook modificada pero la que hoy en día sigue siendo la más importante es la fórmula de Parkland de 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal de solución Ringer-Lactato-Harman que obviamente lo vamos a tomar en cuenta hasta un espesor máximo de 40% de superficie hablando por ejemplo del paciente gran quemado que no podemos cuantificarla en 80 o 90% si nos llega quemado con esa extensión vamos a administrar el 50% en las primeras 8 horas y lo siguiente para las siguientes 24 horas y después un ajuste de los líquidos a requerimientos del paciente y dependiendo obviamente de la evolución y del estado de hidratación estas pueden utilizarse también la que recomienda la literatura con mayor nivel de evidencia 1A es la fórmula de Parkland precisamente aunque generalmente existen otras fórmulas como estas que pueden ser también utilizadas y lo más importante pues es esto mantener la uresis en el paciente quemado aquí hay otra por ejemplo la fórmula de Warby que algunas con el paso de los años pues se han ido siendo obsoletas y ya no se utilizan mucho más que la fórmula de Parkland Evans por ejemplo también o la fórmula de Bruch Slater Demblin existen muchas son muchas fórmulas para calcular la más importante y la que más utilizo hoy en día es la fórmula de Parkland algunas específicamente para pacientes pediátricos descartar lesiones asociadas y derivar oportunamente al paciente es importante también en el tratamiento inicial es decir hay que ver que pacientes tarde o temprano tienen que ser derivados a una unidad de cuidados intensivos ok vuelvo a repetirlos esto ustedes ya los vieron son los que vimos anteriormente son aquellos pacientes que consideramos quemaduras mayores químicas eléctricas de segundo o tercer grado en superficies especiales quemaduras de la vía aérea pacientes con enfermedades preexistentes son pacientes que si existe una unidad de quemados o una unidad de terapia intensiva que afecte perdón que atienda solamente a estos tipos de pacientes deben ser derivados a estas áreas el manejo tópico no me voy a detener ahí porque prácticamente lo van a ustedes a observar de otra manera pero lo que si quiero que ustedes entiendan es el manejo en la reanimación y de que hay que darle al paciente el ABCD de la reanimación es una cosa importante los antibióticos de manera inicial en urgencias no están indicados no hay un nivel de evidencia como tal y obviamente lo que si debemos de utilizar ya que tengamos al paciente en cierta evolución en una unidad de cuidados intensivos de unidad de quemados pues ya el tratamiento específico con antibiótico más no profiláctico la albumina y la leparina no son de manera inicial considerados en el servicio de urgencias hay muchos metanálisis que hablan acerca de que aumenta la mortalidad de los pacientes la utilización de coloides puede utilizarse en los pacientes quemados después de las siguientes 12 horas de la reanimación con soluciones cristaloides y después ya podemos utilizar hemoderivados si el paciente lo necesita y obviamente para terminar la atención extra al paciente que no solamente es la reanimación sino también el tratamiento de la ansiedad del dolor y de todos aquellos factores que contribuyan a que el paciente evolucione de manera adecuada algunos fármacos como la morfina la metridina el fentanil que se pueden utilizar o puedes para calmar el dolor en este tipo de pacientes podemos utilizar sedantes también benzodiazepinas de acción corta o siguiendo la escala normal paracetamoloaines para poder calmar el dolor de este tipo de pacientes o inclusive agentes neurolépticos derivados de labotirofenomas como la operidol o algunos otros agentes que podemos utilizar como la ketamina el teopental o el altomidato que también pueden ser extras al manejo de este paciente como ya les mencioné las quemaduras circulares son quemaduras importantes sobre todo pacientes que van a meritar fasiotomías o aquellos pacientes que involucran quemaduras en superficies como el tórax que puedan causar una restricción en la evolución de estos pacientes como ustedes lo pueden ver aquí hay muchas alteraciones prácticamente hay muchas cosas a nivel local que se pueden ocasionar en el paciente que al final de cuentas son complicaciones tardías nosotros no las vemos mucho en el servicio de urgencia sin embargo son cosas que debemos de tomar en cuenta en la evaluación inicial y terminar con esta diapositiva que prácticamente es el punto final que deberíamos de entender en la reanimación del paciente quemado la adecuada analgesia es una de las cosas importantes que al paciente no le duela además de ser reanimado que el paciente tenga un control térmico adecuado y obviamente la presión arterial porque esto nos habla de manera directa como se encuentra ese paciente a nivel hemodinámico de manera directa solamente evitar que el paciente siga en un estado de choque hipovolémico determinar la frecuencia cardíaca determinar la uresis y tomar algunos otros datos por ejemplo en una gasometría arterial el déficit de base los niveles de lactato para poder identificar el grado de hidratación de este paciente y obviamente poder identificar si la reanimación con líquidos ha sido la manera o lo estamos haciendo de manera adecuada bien entonces es importante que demos este abordaje al paciente quemado en la sala de urgencias porque al final de cuentas es el tratamiento que se le da de manera inicial y después de ahí ya determinar que es lo que se va a hacer con este tipo de pacientes identificando su gravedad y la continuación del tratamiento muchas gracias